¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda de mi corazón! ¡Arriba las palmitas, vamos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar en show María Chin me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es la mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda de mi corazón! ¡Vuelta el que ve de la guitarra! ¡Fuerte, el aplauso! ¡Arriba! ¡Vamos las palmitas, vamos! Benjamín Álvarez en el bajo, arriba fuerte, el aplauso para él ¡Vamos! Benjamín Álvarez en el bajo, arriba fuerte, el aplauso ¡Vamos las palmitas, vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar en show María Chin me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardiente es la mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda de mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi moneda de mi corazón!